Y para los amigos que nos sintonizaron tarde, estamos aquí hablando con el señor Martín Guerra, quien ha vivido una experiencia traumática, dramática, aterradora. ¡Angustiante! Sí, sí, angustiante y sobre todo, arrancada de las páginas de la vida misma. ¡De la vida misma! Sí, sí. Bueno, Martín, ahora que todo el pueblo de San Melancio sabe que el otro, el que estaba contigo, era tu hermano mayor. El gemelo mayor. Ajá, tu gemelo mayor. Yo creo que todo San Melancio quiere saber cuáles son tus planes, si tú te piensas dedicar al seminario o quieres hacer alguna otra cosa. Publicidad y mercadeo. ¿Ah, sí? Publicidad y mercadeo. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, mire, es que en realidad, no importa mucho, como dice el padre Genaro, no hay que ser sacerdote para contribuir con la iglesia, hay que ayudar a la iglesia. Y yo, por el contrario, no me voy a alejar de la iglesia, yo me voy a acercar a la iglesia. ¡Ah, sí, sí! Ay, sí, sí. Pero mire, ¿te no quieres que yo le cuente algo sobre mi vida, sobre mi infancia, mi hobby, mi deporte favorito, mi comida favorita? No, 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 lo que yo creo que todo San Melancio quiere saber, lo que creo yo que San Melancio anhela saber, es si usted se va a quedar en San Melancio o bueno, o está de paso. Muy interesante su pregunta, pero yo le voy a contar la verdad, yo, yo, yo me quedo en este pueblo, señores, de este pueblo no me saca nadie, ¿saben? ¿Y saben por qué? Bueno, porque yo estoy enamorado, yo estoy enamorado de la reina de Onda de San Melancio, yo estoy enamorado de la reina del dial, yo estoy enamorado de Rosita Vilariño. ¡Martín, Martín! Será, 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 la luna será.